1, 2, 3, ¡Sale! 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 2, 3, ¡Sale! Gira y baila, y mueve el cuerpo La chica gira y baila, y mueve el cuerpo Y gira más, 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 y lo hace más, más, más Y gira más, 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 y mueve el cuerpo ¡Colombia, Colombia! Colombia Rock, Colombia Rock, Colombia Rock La socaña se corpó, ya se armó el pachangón Y le vuelto un trigo a par Si estamos con la soca, ¡ay, ay, ay, ay! Colombia Rock, Colombia Rock, Colombia Rock, Colombia Rock Music, oh, 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 oh Music, oh, 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 oh Que me va Colombia, like mi soca Con el grupo rana, like mi salsa Colombia, 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 Colombia Colombia, 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 Colombia La fiesta con música Reimbo soca para gozar Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Este! Te saluda el grupo rana, ¡ay, ay, 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 ay! Colombia Rock, Colombia Rock, Colombia Rock, Colombia Rock Music, oh, 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 oh Music, oh, 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 oh Music, oh, 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 oh Que me va Colombia La igua y soca ¡Arriba la mano! Todo el mundo corriendo Con el grupo rana Vamos, vamos La igua y salsa ¡Ah! ¡Gente! Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia ¡Gente! ¡Cido! Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock Colombia Rock